Hola y bienvenidos a un nuevo video donde veremos paso a paso la creación de un layout más en Timelapse. El motivo de este video es un tanto informativo, ya que la serie de Pokémon Zafiro Randomizer Hardlock no tuvo mucho apoyo desde su inicio, lo cual me ha hecho llegar a la conclusión de dejarla a un lado y subir una nueva. La serie la cual reemplazaría a esta mencionada sería Pokémon Shinigold Sigma, un hack rom de Pokémon en inglés, el cual me han recomendado mucho en un foro y quiero compartirlo con todos ustedes. Si veo que este video llega a la meta de 30 me gusta, empezaré a subirla, así que ya saben, 30 me gusta y tendrán el primer episodio. Les recomiendo ver este video hasta el final para que vean una pequeña demostración de cómo quedaría la serie. Que lo disfruten, un saludo a todos y gracias por ver el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!